Choque en San Juan y Gastrobarro, pleno barrio de Boedo. Una camioneta utilitaria, un auto particular, chocan de frente ambos. Así es, así es. Si una persona quedó atrapada, hubo tareas para rescatarlo y ya el SAME se retiró de allí con una persona que fue rescatada justamente. Así que, bueno, ahí tenemos las imágenes. Un choque de frente, si decís bien, ¿no? Dominic, con los dos autos. Y también de ahí, este chico de atrás también. Con la rotura ahí de la luneta. Ahí, vean cómo quedaron los autos. Tuvieron que trabajar bomberos para sacar una persona que ya fue trasladada desde el SAME al hospital más cercano. que puede ser el... Hay que ver si puede ser el Argerich, tal vez. No sé si está tan cerca. No sé si está tan cerca. No, no, no. No estoy pensando. Está en la boca el Argerich. Sí. Bueno, ahí... Vemos cómo han quedado estos dos autos. Fuerte golpe también desde atrás. Sí, es lo que estaba viendo. Costado. Ah, no, es bueno. No, no veo costado ese auto. Puede ser. Puede ser. Tuvieron que romper la puerta. Se ve que desde ahí era la persona que estaba atrapada porque la rompieron bomberos para poder sacarla. Muy fuerte el golpe. Este auto quedó prácticamente destruido, ¿no? No, 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 no.